Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de CompuCanal. Mi nombre es Luis y hoy te voy a hablar sobre las tres distribuciones que recomiendo para pasarse de Windows a Linux. Bueno amigos y amigas, como lo dije al principio, les voy a dar mi recomendación para aquellas personas que se quieren pasar de Windows a Linux, ¿ok? Entonces, tengo tres, escogí tres distribuciones, hay muchísimas, la verdad, hay muchas, muchas, pero yo escogí tres que me parecen las más adecuadas o las más idóneas para pasarse de Windows a Linux, considerando la experiencia de usuario, la facilidad de uso y digamos la similitud o la semejanza con Windows, o sea, para que la transición no sea, digamos, tan brusca, ¿no? Sea una transición lo más natural posible, bueno, si se puede decir así, ¿ok? La primera distribución que les quiero mencionar o recomendar sería Sorin OS. Esta distribución es desarrollada en Irlanda, cuenta con un escritorio, bueno, realmente tiene dos, en la versión Lite cuenta con XFCE y en la versión Core cuenta con el escritorio Genome, ¿ok? Pero si eres una persona que va a pasar de Windows a Linux, quizá esto te suene un poco raro de los escritorios, ¿no? Bueno, es el entorno gráfico, te quiero recordar que en Linux, a diferencia de Windows, tú puedes tener en una misma distribución varios entornos de escritorio, ¿ok? Entonces, bueno, pero no nos compliquemos con esto. Lo importante acá es que eso es una distribución que está lista para su uso, su instalación es sumamente sencilla, simplemente debes seguir un asistente, el asistente te va a indicar todos los pasos necesarios para poder realizar tu instalación de forma exitosa, aún si no tienes conocimientos en Linux, ¿ok? simplemente con unos conocimientos básicos en computación, pues, usando Windows o lo que sea, vas a poder realizar la instalación. SORINOES cuenta con, bueno, algunas aplicaciones propias, cuenta con una interfaz de usuario muy, muy amigable a nivel estético, es, bueno, es muy agradable y, bueno, cuenta con ciertas ventajas también de personalización, puedes instalar y desinstalar tus programas de una manera muy sencilla a través de la tienda de aplicaciones, cuenta con un panel de control muy parecido al de Windows en donde vas a ver de una forma muy intuitiva cómo configurar tu equipo. Es una distribución que está basada en Ubuntu. Bueno, la próxima distribución que escogí es Linux Mint, ¿ok? Linux Mint es también una distribución irlandesa, bueno, como vemos, los irlandeses hacen muy buen trabajo en torno a Linux, entonces es una distribución que está basada en Ubuntu también, ¿ok? Es una distribución que apuesta mucho a la estabilidad, ¿ok? No vas a tener los últimos paquetes, o sea, el software más reciente que hay en el mercado, pero digamos que como prestación vas a tener un sistema muy, muy estable. Ellos parten mucho de la filosofía de Debian de que primero hay que probar las cosas antes de publicarlas. Bueno, entonces Linux Mint te ofrece también un entorno de escritorio muy, muy agradable a nivel visual. Su escritorio por defecto es Cinnamon, pero lo puedes descargar también con XFCE o con Mate en cualquiera de estas tres versiones o escritorios, mejor dicho, y cualquiera de ellos va a ser muy intuitivo, o sea, es cualquiera te va a dar una experiencia de uso muy, muy parecida a lo que es la experiencia de uso de Windows. Además de esto, tiene una muy buena compatibilidad con, por ejemplo, es muy fácil instalar y desinstalar programas, lo cual, bueno, para usuarios nuevos eso es muy importante, ¿no? Que no se complique mucho la vida. En su centro de software puedes gestionar de una manera sumamente sencilla y es muy, muy fácil de seguir. Es muy intuitivo, ¿no? Es realmente muy, muy sencillo. El panel de configuración también está muy bien hecho de una forma muy intuitiva. La distribución en su totalidad se encuentra en nuestro idioma, en el español, y eso también nos brinda, digamos, que una confianza, ¿no? Hablando de confianza, también tiene una comunidad bastante grande, ¿no? Entonces, te puedes apoyar en la comunidad de Linux Mint para poder resolver todas tus dudas, cualquier inquietud que tengas, y bueno, también cuentas con el apoyo de este servidor. Cualquier duda que tengas, yo te puedo ayudar, ¿no? Y bueno, la otra distribución que para mí es idónea para la transición sería Linux FX. Esta es una distribución de origen brasilero, ¿ok? Está hecho por los hermanos de Brasil. Tiene un aspecto, bueno, de las que he mencionado, esta es la que tiene el aspecto más parecido a Windows, ¿no? Ahorita, la última versión. Tengo un video en el canal sobre ella, por si la quieres checar. La última versión se parece totalmente, tiene un layout muy, muy parecido a Windows 11. También tienen una versión, si no estoy equivocado, muy parecida a Windows 10. Entonces, tú puedes escoger ahí la que más se ajuste, digamos, a tu gusto, ¿no? Es tan, tan parecida a Windows que, bueno, la verdad que si una persona ve el equipo, ve el escritorio y no sabe que está instalado ahí, piensa que es Windows. Es un clon. Esa es la palabra. Es un clon. Es un clon en el aspecto gráfico. Ojo, esto puede llegar a engañar a algunos usuarios principiantes porque, bueno, pueden sentir la sensación de que están sobre Windows y entonces, bueno, comienzan a descargar paquetes .exe, por ejemplo, y, bueno, van a ver que al darle ahí lo que les va a saltar es Wine o cualquier otra herramienta, no lo sé. Entonces van a decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Que esto no se supone que es igual a Windows. Entonces, ojo con eso, ¿no? No es que se parezca mucho, no significa que sea Windows. Acuérdense que comparten muchas diferencias y los binarios son diferentes, ¿no? No se puede ejecutar una aplicación para Windows en Linux a menos que uses herramientas como, por ejemplo, Wine, ¿no? Bueno, entonces, esta LinuxFX es, yo diría que la opción por defecto, por decirlo así, si lo que quieres es un look and feel completamente Windows. Entonces, bueno, amigos y amigas, yo creo que con estas tres distros tienen unas opciones excelentes. Las tres son fantásticas. Las tres están basadas en Ubuntu. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿y por qué no recomiendas Ubuntu si todas están basadas en Ubuntu? No recomiendo Ubuntu porque Ubuntu en su versión desktop, la de escritorio, viene por defecto con Genome o Genome. Y recuerden que es un Genome un tanto diferente. Es decir, para los usuarios que vienen de Windows, ver una barra superior y una barra lateral de pronto los puede confundir un poco. Y bueno, la idea es que en ese primer contacto sea lo más parecido posible a Windows, ¿no? Que es a los que están acostumbrados. Bueno, amigos, solo me queda agradecerles a todos aquellos que se suscriben. Mil, mil gracias. Y nada, pues nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.